¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Fútbol Manía. Estamos iniciando prácticamente el fin de semana, pero el fútbol continúa. No tiene parate ni días que vamos a poder encontrarnos sin actividad. Va a terminar hoy la decimasexta fecha con el encuentro entre Aurora y Nacional Patrocí. Y mañana inmediatamente vamos a comenzar con otra jornada del torneo. El puntero vuelve a hacer ya estrones. Marito. ¿Cómo estás, Chiqui? Buenas tardes, bien. Ya acostumbrados a la seguidilla de partidos, a no saber con seguridad en qué fecha estás. ¿Qué sería mi vida? Sin esto, ¿no? Claro, y tratamos de explicarle a la gente, ¿no? Porque nosotros, por supuesto, vivimos con esto diariamente y no nos confundimos. Pero a veces, ¿no? De un partido al otro, bueno, de la fecha 16 a la fecha 17. Claro, ¿quién era el árbitro? ¿Con quién le toca después? ¿Cuánto falta en el torneo? ¿Cómo se movió la tabla? Mira, hoy, por ejemplo, va a jugar Nacional. Claro. Y el lunes va a jugar Nacional, nuevamente. Poco descanso. Poco descanso para Nacional, que va a enfrentar hoy Aurora. Va a ser con Orwell Radio el partido el próximo lunes. Pero, bueno, de esto se trata ayer, ganó el Tigre. Me parece que hizo lo que debería. Lo que no me gustó para nada fueron las declaraciones de... De Darío. De Darío Rojas. Son lamentables. Ya las vamos a estar viendo. Pero me parece que es el mismo discurso desde hace ya bastante tiempo por parte del Cuerpo Técnico de Oriente Petrolero, especialmente. Y, bueno, ¿qué puede hacer ante eso? Lo vamos a escuchar a Darío más adelante, pero, bueno, yo creo que si el fútbol... Él dice que el fútbol se está pudriendo en Bolivia. No, pero más bien la declaración es la que está pudriendo al fútbol. Pero... El discurso. Bueno, dice los árbitros en La Paz. Bueno, hay varios argumentos que le podemos dar de este Oriente Petrolero que podría haber estado más arriba desde hace... Con Erwin Sánchez, desde hace algunos campeonatos que podría estar más arriba, pero, por ejemplo, Erwin Sánchez, cuando tenía una buena campaña, el año pasado, en el único torneo, ¿no es cierto? Estaba... Pierde con Nacional, pierde con Independiente y pierde con Real Santa Cruz, los tres en Santa Cruz. Claro. Y le gana Strongest, cuando se estaba calculando que podría haber tenido nueve de doce. Le gana al más pintado. Era lo previsto, ¿no? Claro. Y si estaba con doce de doce, iba hacia arriba. Y ahora, yo no sé qué tendría que ver el arbitraje, por ejemplo, con Palma Flor, que... Con Lau de Vinto. Con Lau de Vinto también. Con Real Santa Cruz, por ejemplo. Está... Vamos a hablar también del tema. Hay mucho que ofrecerle, amigos. Tenemos los goles de ayer. El Tigre es puntero, el único que tiene el campeonato. Mañana juega un Bolívar con Lau de Vinto. La Paz puede retomar la punta. Bolívar, por lo menos, algunas horas. Bueno, vamos con todo. Y estos son nuestros titulares. Bienvenidos a Fútbol Más. ¡Saltó a la punta! Diez trongues derrotó Oriente Petrolero. Las tres unidades lo catapultan nuevamente al primer lugar de la tabla de posiciones. Rojas saca roja a los árbitros. El asistente de Sánchez criticó las actuaciones de los árbitros en La Paz y por eso el fútbol se está pudriendo. Se estorbaron. Los bayunos Palma, Flor y Bilsterman empataron en el Capriles. Perdieron dos puntos antes que sumar uno. ¡Flores el Duraznero! Tomayapo robó las tres unidades del Tawichi y ahonda la crisis deportiva de Royal Party. El equipo de Galvez y Soria. Por la ausencia de Sago, sus colaboradores tienen la responsabilidad de conseguir el noveno triunfo consecutivo. Godoy asoma la nariz. El técnico de viento se atrevió a decir que es una falta de respeto dejar a un equipo a esta altura del campeonato refiriéndose a Sago. ¡Chileno matador! Rodrigo Venegas será el primer director técnico de Independiente. La dirigencia se decidió por el ex-Blo-Main. Nos acercamos a la Copa del Mundo con el Banco de Crédito de Bolivia y su tarjeta Visa que te puede llevar a esta cita económica. Simplemente el consumo de 300 boliviano y pisaremos Qatar. Gracias a Visa, el BCP te lleva a la semifinal y final de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Haz tus compras con tu tarjeta de crédito Visa del BCP y por cada 300 bolivianos estarás más cerca de Qatar. Todas las condiciones de la promoción empresarial se encuentran en www.bcp.co.bo. BCP Qatar 2022. Válida del 17 de junio de 2022 hasta el 14 de octubre de 2022. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Fegos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Banco de Crédito de Bolivia. S.A. La gala que nosotros esperamos. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? En la cordillera de los Andes Nunca me dejaste sorprender ¡Vive! 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 Jugar cada partido como una final Hay que estar siempre, todo, hay que estar presente para esta clase de partido El que se equivoque menos va a salir campeón, esto es así Se siente la libertad Pero más que pensar en ello, nosotros pensamos en nosotros que es un buen partido nosotros Quédate con Futbolmanía Bienvenidos a Cielo Mall Centro Comercial Es cerca Tiene fácil acceso desde cualquier lugar de la ciudad Porque está en pleno centro Una infraestructura moderna y linda para toda la familia Shopping Con los servicios y las marcas más importantes que esperabas Gastronomía Disfruta de la oferta variada del patio de comidas, cafés y restaurantes Entretenimiento Para chicos y grandes Pasarás las mejores tardes con los amigos Centro médico Completo y con todas las comodidades Oficinas corporativas Amplios parqueos Ahora en el alto Cielo Mall Es para todos Para realizar su nominación al Premio Esculapio 2022 Enfermeras y personal administrativo Y usted puede apoyarlos Desde cualquier lugar de Bolivia O del mundo Todos pueden ser parte Del Premio Esculapio 2022 Fue una mañana Después de una redada Solo la encontré Por ATV de película A la mitad De la nada El domingo A las cuatro y media de la tarde Me prometí que Si podía regresar Encontraría a la chica Y le agradecería Por salvar mi vida Cuando otros no tuvieron suerte Quédate con Fútbol manía Siempre La corte La corte Cuatro Cuatro CC por Antarctica Films Argentina